El teléfono celular incautado a alias Matamba, integrante del Clan del Golfo, capturado por la policía, se convirtió en la fuente de información más valiosa para descubrir la participación de por lo menos una decena de uniformados involucrados en uno de los más grandes y vergonzosos escándalos de corrupción en los últimos años en Colombia. El día de la captura de alias Matamba, señalado narcotraficante e importante integrante del Clan del Golfo, especialmente en el sur del país, se empezó a conocer uno de los escándalos que hoy sacude a las Fuerzas Militares. En el teléfono celular del señalado criminal, los investigadores empezaron a descubrir las fichas estratégicas de Matamba en las filas de la Fuerza Pública. Una de esas piezas para la Fiscalía es el general hoy retirado Leonardo Barrero Gordillo, quien en el 2013 llegó al máximo cargo como es el de comandante de las Fuerzas Militares, donde duró apenas seis meses. Para los agentes, el exoficial trabajaba con el ya capturado coronel Retiro Robinson Javier González del Río, alias Calvo, para realizar traslados de militares que llegaban a la zona a realizar operativos contra Matamba, o de los que se negaban a participar de dichos acuerdos para favorecer al criminal Matamba, como lo narra el fiscal del caso en la audiencia donde presentaron al coronel del Río y otros 14 detenidos. A través de la extracción de información del teléfono celular 310-871-4850, incautado alias Matamba, el 6 de septiembre del 2019 se observan tres fotografías tomadas a otro celular, en las cuales se visualiza una conversación entre alias Matamba y el usuario Amigo Grandi, quien, según el análisis de información, se trata de quien en ese momento era el teniente coronel del ejército, Javier Leonardo Gómez Tavares, quien en esa oportunidad se desempeñaba como comandante del batallón Boyacá en la ciudad de Pasto. En la conversación, el coronel Tavares le hace una advertencia a Matamba sobre la llegada de un grupo de soldados a la zona. Matamba pregunta cuándo llegan y qué misión traen. Amigo le confirma que el 10 baja el defensor del pueblo nacional porque lo trae la alcaldesa, entonces para evitar que ella haga publicidad y por ahí el 20 baja otro pelotón. En las mismas grabaciones, explica la Fiscalía, se menciona en casi 80 oportunidades al general, hoy retirado, Leonardo Barrero. Noticias Caracol buscó de manera insistente al general Barrero para que se pronunciara sobre estas acusaciones realizadas por la Fiscalía, pero no ha sido hasta este momento posible ubicarlo. Mientras tanto, los agentes aseguran que la investigación por este caso de corrupción y de nexos con criminales continúa y que habría una docena de militares y policías que podrían ser capturados en los próximos días. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.